Política más Apoyamos por las puertas, ahora vamos a hacer un vacío que muestran las puertas, para que tengamos grandes juertas, tus puertas, ahora vamos a hacer una vacío que muestran las puertas o la presión que muestran las puertas. pendej fuerte jamás, pecado jamás está. Cumple de mi, ¿de qué más? Se cumple el año, se cumple el año, se cumple el año, se cumple el año, siete años, se cumple el año, se cumple el junio. No pello, se cumple la, se llegan a las cosas, se cumple el año, verduras, no pello, no pello, no pello, no pello. Ja, no pello, no pello, De vuelta, a bueyén, no pese pueda ni a cuanga o puan bama, no pese pueda ni a cuanga o puan bama, no pese pueda ni a cuanga o puan bama, ¿está bien? y cuando iba a ser se estable se puede hacer un poco de año que se puede hacer se enviaron a los gays se está se enviaron a los gays Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.